¿Cuáles son las tendencias estructurales en el mundo? Hace ya bastante tiempo que Euskal Herria Bildu está haciendo un análisis de lo que ocurre en el planeta, en el mundo, de cuáles son las tendencias estructurales en el mundo, etc. Y, entre otras muchas cosas, está alertando sobre el crecimiento del militarismo, el crecimiento de la ultraderecha y el crecimiento de los modelos autoritarios de gobernanza. Desde nuestro punto de vista, los soberanistas de izquierda tenemos que hacer, en primer lugar, una labor pedagógica para dar a entender qué entendemos nosotros y para qué sirve la soberanía. Porque se está produciendo un secuestro del concepto por parte de las extremas derechas. Las extremas derechas entienden la soberanía de manera excluyente, de manera homófoba, de manera racista y con un carácter que siempre ha tenido la extrema derecha. Que es un carácter misógino. Sin embargo, las izquierdas soberanistas entendemos la soberanía de manera simple. Que es, ¿qué es soberanía para las izquierdas soberanistas escocesas, catalanas, gallegas, vascas, islas feroe, irlandesas, etc.? La soberanía consiste en aclarar una cosa que es muy sencilla de aclarar. ¿Quién decide, qué decide y cuándo decide y en dónde decide? Y para nosotros la soberanía consiste en que los vascos y las vascas, todos los que vivimos y trabajamos en Euskal Herria, lo decidamos todo aquí. Esa es la soberanía. Y es una soberanía antirracista, antihomófoba y antimisógina. Y es una soberanía que busca la igualdad social en nuestros respectivos pueblos. En este contexto, Nicolás Turgeon, la presidenta escocesa, ha anunciado un referéndum de autodeterminación en Escocia para el próximo año, en el que los escoceses y las escocesas decidirán libre y democráticamente qué modelo de relación quieren con el Reino Unido y con el mundo. Nosotros nos felicitamos por esta decisión. La autodeterminación está de moda en Europa y en el mundo. La autodeterminación y su ejercicio están en el viento que sopla a favor de la historia. Por lo tanto, este es un debate que también necesitamos hacer en Euskal Herria y también en el resto de naciones sin Estado en Europa. ¿Por qué? Porque primero es un debate democrático, porque en segundo lugar deja las decisiones en manos de la gente y porque en tercer lugar le concede a la gente una cosa que el neoliberalismo y algunos Estados le quieren cercenar, que es que su vida dependa de sus decisiones y no de las de ningún otro. Por lo tanto, hoy lo que queremos decir es que Vascos y Vascas nos felicitamos de esta propuesta, que esta es una propuesta que se ve con naturalidad en la comunidad internacional, que no es nada que, digamos, plantee algún tipo de obstáculo para muchos agentes internacionales, simplemente los escoceses y las escocesas van a decidir su futuro libre democráticamente y los Vascos y las Vascas queremos hacerlo también, como lo quieren hacer los catalanes y las catalanas. En este contexto, quiero hacer un llamamiento a la participación este fin de semana en la iluminación de los Pirineos por parte de Vascos y catalanes. Me parece que es importante encender una luz en los Pirineos que dé esperanza a la gente, que dé seguridad a la gente y que reclame para nuestro pueblo también el derecho a la libre determinación, el derecho a decidir. Creo que ese es el buen camino, esto es lo que está de moda en Europa, esto es lo que demandan cada vez más pueblos en Europa y por lo tanto, cuando todo el mundo reclama las mismas cosas, quienes están en sentido contrario de la historia son las que las tratan de negar o las que las tratan de impedir. Euskal Herria, con toda la ambición independentista del mundo, ocupará una parte de los Pirineos este fin de semana para reclamar nuestro derecho a la libre determinación.